bueno, ¿y tú por qué jugas los resultados de las cosas? ¿quién te ha dicho a ti? no, no, tú no mire el resultado hasta que no lo termine, pero tú flipas tú no estás copiando, tú no estás haciendo el ejercicio te estás copiando de la solución bueno, te estás copiando de la solución no lo mire, no se mira ¿cómo lo va a mirar antes? no se mira venga producto notable, sumo por diferencia no se mira, ¿cómo lo vas a mirar? entonces te estás copiando y si no es lo que tú piensas que tiene que ser, ya no, ya no sé hacerlo tienes que seguir reglas, reglas, reglas no pensás, seguir reglas esto sabías hacerlo el otro día, ahora de pronto ya no sabes no reglas, 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 reglas aplica reglas, reglas de que no te sabes la regla, más yo cuadrado del primero más cuadrado del segundo más redoblo del primero por el segundo ¿cómo que? ¿de dónde sale? no, es x más 30 por x o x por x menos 30 pero si mide 30 centímetros más o 30 metros más uno mide x y el otro x más 30 porque si uno mide x menos 30 y otro x más 30 es que este mide 60 metros más que este bueno que no te sabes la regla, ¿por qué? porque no te da la gana te lo digo, yo no te pongo excusa, ponte tú la excusa que quieras yo no te la voy a poner si tú no te sabes una fórmula es porque a ti no te da la gana de aprendértela no hay más y los ejercicios que has hecho son pocos y lo importante que tienes que hacer no las has hecho que son estos yo te he explicado la fórmula muy bien para que sepa hacerla entonces tú estudias perdón entre comillas estudias mmm lo que vamos sentarte y levantarte lo que es sentarte y levantarte y decir ah, no sé ya no lo he hecho así es como lo veo yo 6x menos 18 así es como lo veo yo a lo mejor tú consideras que te esfuerces y todo eso perfecto que lo vamos a hacer cada uno yo veo los resultados nada, no hay nada pues no hay nada que eso es algo sí, bueno, no es suficiente que pone un nivel y de ahí para adelante ya dame el ejercicio que lo voy a hacer todos tengo que hacer todos ni más remedio ¿qué? que no sabe, ¿no? pues tienes el ejercicio eso, tío, ¿no? uno igual 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 solo tienes que cambiar los números lo único bueno, pues no lo habrá eso igual pero ahí viene explicado ¿no? ¿qué? sí, pero vamos a ver ¿por qué no repites el ejercicio que te he dicho que es igual? a ver repítelo para recordar y luego haces el otro repite el ejercicio que te he dicho que es igual sí te tiene que salir lo mismo y luego haces el otro a ver cuadrado del primero más no, lo voy a esa parte esto es fácil fácil tú piensas que es muy difícil que qué lío son tres fórmulas y aplicarlas no hay más problema gordo se divide en problemas más pequeños cuadrado del primero más el segundo más el doble del primero por el segundo menos ya me estoy pasando no estoy haciendo por parte primera parte ¿estás de acuerdo o no? ¿sabes hacerlo tú solo? entonces sabes hacerlo las excusas que es que después de 40 60 horas hay que sentarse y hacer las cosas no no te voy a decir muy bien si no es muy bien que no te quieres sentadilo mira que no no pero esto es lo que demuestra esto es la diferencia entre las personas y lo que son medusas si a ver quita a ver bueno todavía sigue sin saberte la fórmula ¿qué quiere que te diga? cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo es que no puede ser no hay cosas que no pueden ser pongo el primero menos el segundo menos 9 hay cosas que no no se sostienen y dos horas aquí para hacer dos cosas de esta no porque esto te lo he explicado ya si no te lo hubiera explicado esto es que tú no te pones no hay otra explicación tú no te pones ni quieres hacerlo ni tienes ganas ¿vale? entonces yo cuando llegue el último día vendrá tu padre o tu madre y me dirá mira que es que no quiere estudiar ¿por qué? porque no lo hace cuando tú quieres hacer algo lo hace cuando quieres jugar fútbol juega el fútbol mete la pierna lo das todo pero esto no ¿por qué? yo lo tengo clarísimo vamos si no jugaras al fútbol seguro que te dedicabas a esto yo la mejor suerte en mi vida ha sido que el día que fui a hacer las pruebas para entrar en un equipo de fútbol me dijeron que no de ahí para adelante todo perfecto no que te ponen la cabeza así te embolican que juegas muy bien al fútbol juegas muy bien al fútbol veremos ya está otro otro no gracias por ver el video